Hola amigos aquí tienen al hombre más rico del mundo, las últimas novedades del ranking de la revista Forbes, señalan al mexicano Carlos Slim como el hombre más rico del mundo, con 79,6 billones de dólares, 59 billones de euros, seguido muy de cerca por el americano Bill Gates, cuya fortuna asciende a los 79,1 billones de dólares. 58,48 billones de euros. Si te gustó el vídeo dale like, gracias.